Muy buenos días y muchas gracias por su presencia, una vez más, en este Consejo de Gobierno en el que hemos tomado importantes acuerdos. Por otro lado, destacaré quizá de forma más especial los dos primeros por su relevancia y por su efecto directo sobre la vida de las personas de Castilla y León. El primero es que la Junta ha autorizado la formalización de un convenio con Renfe, que va a permitir rebajar en un 25% el precio de los bonos de viajeros habituales residentes en nuestra comunidad autónoma en lo que tiene que ver con los trenes de altas prestaciones. Señoras y señores, saben ustedes que somos la primera comunidad autónoma de España que pone en marcha un convenio de estas características. Lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es proceder a su autorización, a la autorización de este convenio. Esperemos que el Gobierno, cuando complete los trámites de la vez de Renfe, podamos firmar ya este convenio cuanto antes. Entonces, nosotros hoy lo que hemos es autorizar a la consejera de Movilidad y Transición Digital para que pueda proceder a formalizar este convenio por parte de la Junta de Castilla y León. Como les digo, somos la primera comunidad autónoma de España. Llevamos algún tiempo trabajando en esa dirección. Hace ya tiempo que nos pusimos en contacto con Renfe intentando este objetivo. Ser siempre los primeros lleva algún tiempo porque exige ver la redacción, exige conseguir que Renfe, que todavía no ha firmado ningún convenio de estas características con ninguna comunidad autónoma, dé el visto bueno a este procedimiento. Y, por tanto, después de un trabajo largo, pero también serio y riguroso, hemos conseguido que, finalmente, Renfe haya dado su visto bueno o positivo a la formalización de este convenio. Y, por tanto, la Junta de Castilla y León va a poder aportar esta cantidad, que supone, como les digo, una rebaja del 25% en el coste de los bonos de viajeros para los viajeros recurrentes residentes en Castilla y León para el caso de los trenes de altas prestaciones. Estamos hablando de que es un convenio que tiene una vigencia para cuatro años y, por tanto, este beneficio para las personas de Castilla y León va a durar al menos estos cuatro años. La idea, lógicamente, será poderlo ir renovando en el futuro y, por tanto, no es una decisión solo para unos meses o para un periodo concreto o siquiera vinculado a una situación concreta de dificultad económica, sino una convicción de que es lo mejor para nuestra comunidad autónoma. Y, a pesar de que nosotros no tenemos competencias en materia de ferrocarril, a pesar de que podríamos haber hecho como el resto de comunidades autónomas y, por tanto, no tener que realizar aportaciones en este ámbito, sí nos ha parecido que, cuando hay un problema que sufren muchas personas de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, no siendo competente, está ahí para ayudarles. Y esto es lo que hacemos hoy, esta ayuda que supone una aportación para el próximo año de tres millones de euros. Esta aportación de esta rebaja corresponde íntegramente a la Junta de Castilla y León. Sería bueno, quizá, una rebaja parecida con fondos nacionales del Gobierno para que pudiéramos extender más allá de la aportación de la Junta de Castilla y León y más allá de este 25% en la rebaja de estos bonos de transporte para viajeros recurrentes. La medida entrará en vigor en el mes de enero. Para el próximo año, como les digo, la partida presupuestaria con la que se cuenta es de tres millones de euros y se dirige a los servicios de transporte ferroviario de las redes de altas prestaciones que hayan sido declarados como obligación del servicio público. Saben ustedes que, en esta misma dirección, y desde el momento en que iniciamos todo este procedimiento, le pedimos al Gobierno la extensión de nuevas líneas de obligación del servicio público para que pudieran beneficiarse también de ese tipo de ayudas. Y, finalmente, el Gobierno anunció el pasado 16 de octubre su voluntad también de extender a más líneas de obligación del servicio público, haciendo frente a esta demanda, a esta petición que le hacíamos de la Junta de Castilla y León y, por tanto, sería bueno acelerar todos los trámites correspondientes para que en el mismo día 1 de enero entren en vigor estos beneficios para todas las líneas de obligación del servicio público y que en estas líneas de obligación del servicio público estén ya aquellas nuevas que se han anunciado como su inclusión, que son 12 nuevas relaciones ferroviarias, añadidas a las que ya existían actualmente. El objetivo de esta línea, lógicamente, es ayudar a todas las personas que, siendo residentes en Castilla y León, tienen un gasto recurrente como consecuencia de cuestiones de trabajo u otras materias para acudir y utilizar estas líneas con carácter habitual, lo que les va a permitir seguir residiendo en su lugar habitual y, por tanto, seguir siendo ciudadanos de Castilla y León. Tiene un pacto muy relevante desde el punto de vista de las políticas de carácter demográfico. Un segundo tema, también de especial interés y que beneficia a muchas personas de Castilla y León, es la concesión de una subvención por casi 10 millones de euros, en concreto 9,84 millones de euros, 9.940.000 euros, al sector ganadero, a diversos titulares de explotaciones ganaderas que no han sido beneficiadas en este contexto de crisis de subida de precio como consecuencia de los fondos procedentes de las ayudas europeas para esta finalidad. Aquí incluimos a las explotaciones ganaderas de vacuno de cebo, la avicultura de puesta, pavos, porcino o avicultura. Estamos hablando que creemos que se pueden beneficiar de estos casi 10 millones de euros para los ganaderos, unos 8.000 beneficiarios. Estamos hablando de sectores, como les digo, que no recibieron la ayuda con estos fondos europeos inicialmente disponibles en la normativa de carácter comunitario. Se trata de titulares de explotaciones de diversa naturaleza, como les he citado, vacuno de cebo de animales de la propia explotación, avicultura de puesta para consumo, pavos, porcino, tanto reproductores como cebo, el sector apícola y, dado que se han visto afectados todos ellos también por el incremento de precios vinculado a la crisis de inflación por la que estamos atravesando y que ha hecho que muchas actividades ganaderas dejen de ser rentable o hayan visto disminuida de una forma muy drástica su nivel de margen de rentabilidad. Y ese punto de vista creemos que tiene que ser apoyado y un Gobierno está para apoyar a las personas y a las empresas, en este caso a los ganaderos que tienen dificultades, y en este momento la verdad es que lo estamos haciendo a través de estas finalidades. Saben ustedes que esta situación ha puesto en muchísimo riesgo muchos negocios, ha incluido también perturbaciones muy graves en la cadena de suministros y estos efectos desde el punto de vista de inflación se han trasladado al sector ganadero a través del elevado coste en la subida de la energía, del gasóleo, de los fertilizantes, los plásticos o los piensos, que están afectando de forma muy negativa a los ganaderos y que no están pudiendo ser repercutidos en toda su integridad por la cadena de valor a los consumidores y que, por tanto, ponen en riesgo el mantenimiento de esta actividad. Concurren razones de interés público para estas explotaciones ganaderas, se compran estos requisitos, los beneficiarios son, como les he dicho, casi 8.000 personas, tienen ustedes las condiciones de esta ayuda, quienes pueden acceder a la misma, así como su distribución por sectores, el importe que va a corresponder a cada uno de los sectores y el número de beneficiarios para cada una de ellas, así como el importe de ayudas correspondiente para cada uno de los sectores afectados. Es un detalle que tienen ustedes en esa documentación y que quizá no sea necesario que yo les indique. Con esto, lo que hacemos es frente al compromiso que asumimos con los ganaderos. En los próximos días haremos lo propio con el sector agrario, para el cual hay una reserva de una cantidad próxima a los 5 millones de euros que recibirán en el futuro inmediato y que se unirán a estos casi 10 millones del sector ganadero para una cifra muy próxima a los 15 millones del sector agrícola, incluyendo, por tanto, el sector agrario y el sector ganadero. Hoy hablamos del ganadero, en los próximos días el sector agrario, que, siendo verdad que ha tenido este incremento muy importante de costes, el impacto quizá sea siendo algo menor que lo que ha sido para la ganadería. Esto nos parece muy relevante, tanto un tema como otro, porque significa que este Gobierno, la Junta de Castilla y León, está muy centrado en las preocupaciones reales de la gente, está muy centrado en ayudar a las personas que tienen un coste de traslado a sus lugares de trabajo como consecuencia de estos costes en materia ferroviaria, que no lo hacemos solo vinculados a un plazo de tiempo muy concreto, no lo hacemos vinculados solo a un periodo muy preciso, sino ya con una vocación de continuidad para cuatro años, con ánimo también de ser prorrogado en el tiempo. Somos la primera comunidad autónoma que lo pone en marcha y, asimismo, destinamos 10 millones de euros al sector ganadero, que también está teniendo especiales dificultades y problemas en este contexto de crisis de precios. En otro orden de circunstancias, una subvención de 4.500 euros a KBK, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, para sus actividades, para inversiones en materia vinculadas a suelo empresarial, 1,2 millones de euros, de los cuales 615.000 euros se corresponden al contrato del servicio de vigilancia del polígono industrial del Canal de Castilla y algo más de 600.000 euros para obras de mejora de medios de seguridad laboral en 10 edificios de instituto de competitividad empresarial en el Parque Tecnológico de Boecillo. En el ámbito de empleo, la Junta va a financiar con casi 1,1 millones de euros a 54 agentes de impulso rural a través de las diputaciones provinciales. Trata de amizar el mercado laboral en el mundo rural a través de una serie de ayudas que se otorgan a las diputaciones provinciales para que se contrate a estas personas que van a dinamizar la actividad económica, que van a favorecer la instalación de empresas, que tiene como objetivo el asesoramiento en el mundo rural y que viene dando muy buenos resultados. Hablamos de 54 personas y una inversión superior al millón de euros a través de las corporaciones locales. En el mismo orden de cosas, en este sentido, se destinan 400.000 euros para la rotación de 377 trabajadores agrarios en la provincia de Ávila. Saben ustedes que en esta provincia es donde los trabajadores no llegan a ese mínimo de seis meses de contrato según la normativa nacional en algunas ayudas. Nosotros lo que favorecemos es el incremento de este contrato para que puedan tener un nivel de prestaciones que corresponde a las personas que han trabajado al menos seis meses en determinadas actividades. Por tanto, 400.000 euros que van a beneficiar a 377 trabajadores en la provincia de Ávila. A través de la Consejería de Medio Ambiente se contrata el servicio de rescate y salvamiento por 10,4 millones de euros. Tienen ustedes la documentación al respecto. Esto incluye todo lo que tiene que ver con los servicios de rescate y salvamiento, así como los medios aéreos disponibles para atender las emergencias. Se moderniza totalmente y se amplía las condiciones y características de estos medios aéreos que podrán volar a mayores espacios, también en zonas urbanas, también cerca de los hospitales. Este nuevo helicóptero que se contrata va a permitir una mayor capacidad respecto de la anterior en términos de transporte de personas y así como la tecnología en la carga y descarga, en la llevada de elementos para el rescate y para el salvamento de personas que necesiten de este tipo de instalaciones. Se trata de un helicóptero biturbina con personal y medios materiales para atender las operaciones de búsqueda, protección y asistencia ciudadana. El plazo de ejecución son 48 meses. La inversión, como les digo, va a superar los 10 millones de euros. Desde aquí aprovechamos para hacer un llamamiento a todas las personas a su prudencia en todo tipo de actividades, porque lógicamente las actividades de rescate es algo propio al cual la Junta de Castilla y León accede y realiza, pero la primera partida, el primer punto de origen es la prudencia por parte de todos los ciudadanos en el uso de los espacios abiertos y, por tanto, para evitar el uso de estos medios de los que disponemos para el rescate del conjunto de los ciudadanos. Para obras de abastecimiento y depuración de aguas, 3,4 millones de euros. Para Sotillo de Ladrada, en concreto, para una estación de tratamiento de agua potable, para la potabilización de aguas, la inversión es de casi 400.000 euros. Y en Mansilla de las Mulas, para una EDAR, una estación de depuración de aguas residuales, aquí la inversión es de casi 3 millones de euros. En concreto, como les digo, la cifra global de ambas actuaciones de infraestructuras de ciclo del agua suma 3,4 millones de euros. En el caso de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, casi 4 millones de euros para el mantenimiento de 336 centros difusores de TDT para garantizar la cobertura en todo el territorio. Esa es una actuación muy importante porque permite acceder a la televisión digital en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. Y con este proceso, las cadenas nacionales son accesibles para el 99% de la población de Castilla y León y las cadenas de ámbito autonómico para el 95% de nuestra población. Se trata de los gastos relativos al mantenimiento de los centros difusores de la TDT por ese importe que les he citado anteriormente. Asimismo, para obras de conservación y reparación del puente de origen romano de Simancas, en Valladolid, 1,2 millones de euros. Es una cifra ciertamente relevante, una actuación que es imprescindible. De la misma forma que se hace un acuerdo con la Diputación Provincial de Soria para aportar 350.000 euros para cofinanciar dos viales que permitirán mejorar la seguridad de dos importantes infraestructuras de transporte. Tienen ustedes el detalle de las mismas. La nacional 234 y la conexión de Cabrejas del Pinar. En otro ámbito de cosas, se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Lumbrales en Salamanca con una inversión de 3,5 millones de euros. Hablamos de más de 7.000 hectáreas de cultivo pertenecientes a más de 1.500 propietarios que se van a beneficiar de este hecho a través de 1.500... A través, perdón, de una inversión de 3,6 millones de euros de la actuación de concentración parcelaria con el número de kilómetros que también tienen ustedes descritos en la documentación que se les adjunta. Asimismo, 532.000 euros para adecuar dos salas de radiología digital en el Complejo Asistencial de Zamora que incluye tanto el edificio y actuaciones en el Hospital Provincial de Zamora como el Hospital de Benavente lo que determina nuestro compromiso de actuar tanto sobre los hospitales que son las cabezas de la Sagrada de Salud como aquellos hospitales de ámbito más comarcal como el de Benavente que recibe una importante inversión para facilitar las actuaciones de radiología digital en el caso de Benavente. En lo que tiene que ver en este caso ya con el ámbito educativo se financia con 3 millones de euros a tres universidades y a un centro tecnológico para actuaciones en relación con los materiales avanzados. Las universidades son la Universidad de Valladolid la Universidad de Burgos y la Universidad de Salamanca y el centro tecnológico es la Fundación CIDAUT que se dedica a la investigación y desarrollo y al transporte de energía. Se trata del análisis de investigación básica en relación con el desarrollo de proyectos relativos a IMAX de Masí sobre materiales avanzados que pueden tener múltiples aplicaciones en nuevas tecnologías de baterías en la captura y almacenamiento de dióxido de carbono en el avance de implantes quirúrgicos o en textiles inteligentes. Hablamos de una inversión de 3 millones de euros de los cuales 1,8 provienen de fondos europeos pero 1,2 millones de euros es una aportación directa del presupuesto autónomo de la Junta de Castilla y León que cofinancia esas actuaciones de la Unión Europea. Seguimos gastando fondos europeos pero eso también nos obliga a hacer alguna aportación autonómica propia de recursos propios para esta finalidad. Con esto fomentamos la investigación y el desarrollo en nuestra comunidad y en ustedes que somos estamos entre el grupo de las cinco comunidades autónomas con mayor porcentaje de I más de Masí vinculado al desarrollo tecnológico sobre su PIB en este caso concreto 3 millones de euros en el día de hoy. En otro orden de cosas se declara bien de interés cultural en su categoría de monumento el Instituto de Enseñanza Media Mariano Quintanilla en Segovia 90.000 euros para las actuaciones correspondientes al Museo Esteban Vicente en Segovia de Arte Contemporáneo para la Fundación Siega Verde 50.000 euros. Hablamos de uno de los bienes patrimonio de la humanidad que tiene nuestra comunidad autónoma. 32.000 euros para las escuelas taurinas existentes en Castilla y León. Tienen ustedes la relación de las mismas y asimismo la Junta modifica el decreto por el que se regulan los propios de Castilla y León para incluir la nueva modalidad de Tauromaquia. Hay que decir que esto sustituye al premio Castilla y León de Tauromaquia que existía hasta el momento que deja de ser entregado con carácter diferente en un acto distinto y que se entregará en el ámbito de los premios Castilla y León a partir de la próxima edición. Estos son un poco los acuerdos fundamentales del Consejo de Gobierno en la sesión de esta mañana y estamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen oportuno formular sobre este asunto o sobre cualquier otro que resulte de su interés. Si nos podía recordar si tienen una estimación de las personas que se podían beneficiar por el descuento en el transporte ferroviario en Castilla y León. Pues no lo sabemos con precisión a día de hoy. Lógicamente sí que tenemos claras las condiciones que tienen que cumplir pero como no hay un registro como tal oficial de dónde están censados y cuáles son las condiciones que cumplen las personas que usan estos servicios pues no lo tenemos a día de hoy tampoco lo tiene Renfe pero nuestra idea es llegar a todos los que lo precisen a todos los que cumplen las condiciones hablamos de viajeros recurrentes hablamos de viajeros tensados en Castilla y León hablamos de viajeros que usen las líneas de altas prestaciones en nuestra comunidad. Esta es una demanda que manifestaba el sector hubiera sido bueno también que junto con esta aportación de la Junta de Castilla y León pues hubiéramos sido también una aportación por parte del Gobierno reduciendo el precio saben ustedes que el transporte ferroviario es una competencia de ámbito nacional pero a pesar de no ser competencia nuestra y a pesar de que el Gobierno de momento ha decidido no realizar aportación alguna sí que lo hacemos desde la Junta de Castilla y León somos como les digo la primera comunidad autónoma de España animamos a todas las personas que cumplan las condiciones para que vayan preparando la documentación justificativa lógicamente como les digo esta documentación procuraremos que sea la más sencilla posible pero exigía un trabajo previo también a través de Renfe que es el que cobrará finalmente los billetes como es natural y los títulos de transporte para garantizar el complemento de los objetivos que nos hemos planteado Sí, relacionado con esto entonces no sé qué cálculo han hecho para destinar tres millones de euros a este fin y si nos puede detallar si estos tres millones son para las líneas de servicio público actualmente vigentes o si va a tener que ampliarse ese crédito si finalmente el gobierno cumple con lo que ha prometido de ampliar esas líneas ¿cuánto sería el incremento si no diera con ese dinero? Esta es una primera cantidad que ponemos encima de la mesa lógicamente en función de la demanda de las solicitudes de las líneas que se han declarado a su obligación de servicio público pues estaremos en condiciones de gastar este importe o uno mayor o uno inferior hacemos esta reserva de crédito es la primera vez que lo tenemos en los presupuestos de la comunidad y en esta finalidad si finalmente fuera preciso una cantidad superior la incorporaríamos para dotarlo con el objetivo de que nadie que cumple con los requisitos se quede sin esta ayuda de la Junta de Castilla Pues depende también del trayecto y del coste yo le puedo decir que es el 25% del coste del título no es lo mismo aquellas personas que hacen un viaje por ejemplo Segovia-Madrid que aquellos que lo pudieran hacer León-Madrid donde la aportación es mayor porque el coste del billete es mayor por tanto depende del número de personas pero también de los viajes que realizan lo que sabemos que es el 25% del coste por tanto para una persona que gaste mil euros al año pues serán 250 pero para una persona que pueda tener un coste de 6.000 euros al año podemos hablar de 1.500 euros anuales para estas personas Las hay lógicamente aquellos cuyos bonos puedan ascender a esas cifras de 6.000 euros según los trayectos Claro Sí, buenos días Quería preguntarle sobre el tema agrario estas ayudas que hoy hemos conocido Bueno hemos intentado estos días ampliar un poquito esta información con el consejero de Agricultura pero no concede declaraciones a nuestro medio como el resto de los consejeros de Vox y en relación a este asunto quería preguntarle porque cuando se produjo la manifestación de agricultores en demanda de ayudas por la subida de prevencios del gasolio etcétera la consejería de Agricultura se comprometió a aportar 14 millones de euros y además también hemos sabido que el gobierno ha enviado ha transferido a Castilla y León 55 millones de euros para ayudas exclusivamente al sector ganadero yo no sé si las ayudas que hemos conocido hoy están dentro de estos 14 prometidos en esa manifestación y esos 55 prometidos pero en todo caso si es así está muy lejos de lo que se prometió ¿no? Efectivamente como usted bien dice a través de la Unión Europea y lógicamente a través del Estado miembro que es el que tiene esta competencia obtuvimos unas cantidades para algunos sectores productivos no llegó a todos los sectores productivos en función de esa normativa y lo que hacemos ahora es llegar al resto de sectores productivos que no llegaron a través de estos fondos procedentes de la Unión Europea el compromiso de la Junta de Castilla y León es aportar ese orden de 14 millones de euros de presupuesto propio de la Junta de Castilla y León algo así como 9 millones largos casi 10 millones corresponden al sector ganadero es lo que resolvemos y casi 5 millones de euros va a corresponder al sector agrario a los agricultores que son los que otorgaremos en las próximas semanas lo que sumando los 10 millones de la ganadería más los casi 5 millones del sector agrario rondará esos 14 millones 15 millones que usted citaba anteriormente es verdad que el sector ganadero tiene más problemas que el sector agrario estrictamente dicho como consecuencia de que al aumento del coste de la energía también se une el coste de los piensos y otros pero también es cierto que el sector agrario no está exento del aumento de estos costes y por eso es esta aportación que también nos he planteado porque entre los costes vinculados a la energía también se incorporan los relativos a los fertilizantes que han realizado una forma muy importante el procedimiento lo que buscamos que sea lo más sencillo posible tengan ustedes en cuenta que el compromiso se asumió en verano y en otoño lo estamos resolviendo no queríamos trasladar mucho más y por tanto buscamos una convocatoria que permite un mecanismo muy sencillo y que va a exigir simplemente pues una declaración de cumplimiento por parte de los sectores afectados efectivamente las cifras que usted maneja son ciertas finalmente serán del entorno de los 14 millones de euros lo de hoy suman en concreto 9,8 millones y algo más de 4 millones de euros traeremos muy próximamente en este caso ya no para el sector ganadero sino para el sector agrario justamente ¿y sobre esos 55 millones que habría recibido la Junta del Gobierno para el sector ganadero? Pues efectivamente se decidieron otros sectores que no son los que hoy se detallan nosotros lo que estamos haciendo que es ver que hay algunos sectores ganaderos que no fueron objeto de esta ayuda inicial por parte de la Unión Europea que también están incurriendo en estos costes les afecta de lleno la energía les afecta de lleno el coste de los piensos es verdad que no son sectores a lo mejor muy mayoritarios y por eso quizá no fueron incluidos inicialmente por parte de aquella primera decisión en el ámbito europeo pero son sectores relevantes que son los que ayudamos el número de beneficiarios es algo más bajo que el resto de los sectores pero no es menor hablamos de casi 8.000 beneficiarios de estas ayudas y en este caso sí que es verdad que no son los sectores digamos más relevantes porque hablamos de la apicultura para apuesta de consumo los pavos el porcino solamente en el caso de reproductoras y cebo porque el resto ya estaba incluido el sector apícola o el ganadería de vacuno de cebo de animales de la propia explotación porque el resto del vacuno ya estaba incluido así como el ovino en las convocatorias anteriores digamos que no es un complemento para esos mismos sectores sino para sectores que no fueron incluidos en la relación inicial de afectados por parte de la Unión Europea quizá porque por su menor dimensión no fueron inicialmente previstos Buenos días me gustaría hacerle dos cuestiones la primera bueno el presidente ayer defendía como última vez también lo iba defendiendo varios días varias semanas perdón que Castilla y León es una tierra de oportunidades que crea empleo y tiene una proyección hacia el exterior sin embargo el paro crece las previsiones de crecimiento según Unicaja para este 2022 están por debajo de lo previsto para el conjunto de España la situación demográfica tampoco es buena y el dato de hoy de exportaciones nos deja ver que caen y por una parte me gustaría saber según su criterio lo primero por qué caen con ese concreto de por qué caen aquí las exportaciones mientras que en el resto de España suben si es una tierra de oportunidades como el presidente Mañoco dice y también haciéndolo extensible esta afirmación al resto de indicadores y luego por otra parte le pregunto a usted ya que la consejería de Cultura como compañera de la SER tampoco nos suele dar mucha bola no nos contesta si es compatible la ayuda de 32.000 euros a las escuelas de la tauromaquia que es una ayuda nueva con la austeridad que ustedes están defendiendo los presupuestos muchas gracias muchas gracias estamos atravesando un momento de deterioro de las expectativas económicas creemos que es un error que haya alguna administración pública en España y la hay que está o minusvalorando en el pasado o dulcificando la situación por la que estamos atravesando es una situación grave muchas personas muchas familias muchos autónomos muchas primes muchas empresas están teniendo dificultades muy serias y Castilla y León no es una excepción no es una isla en este contexto y por tanto nosotros también estamos viendo un deterioro en esta situación económica así lo planteamos en nuestras proyecciones para el presupuesto que esperamos un deterioro del PIB con un crecimiento económico que pueda ser incluso menos de la mitad que en este ejercicio así va nuestro escenario macroeconómico y la propia IREF cuando ha analizado el escenario económico de Castilla y León ha dicho que el nuestro es un escenario factible y como tal lo avala por tanto es una diferencia sustancial con otras administraciones públicas que hacemos una visión realista y un asis serio riguroso reconociendo la realidad que están atravesando muchas personas y tomando medidas sobre esa realidad algunas de ellas en la sesión de hoy me habla usted de tres sectores o tres datos concretos o tres ámbitos de concretos sí que es verdad que el deterioro se está apreciando no es cierto que todavía estemos en fase de pérdida de empleo o de incremento del paro todavía en Castilla y León estamos viendo como baja el paro como baja el paro en términos interanuales como estamos teniendo menos parados que hace un año donde está bajando el paro más que en la media española esa es una realidad pero también vemos un deterioro en este ritmo de bajada del paro y aunque es verdad que en el último trimestre la encuesta de población activa decía que Castilla no estaba entre las comunidades donde más bajó el paro y que nuestra tasa de paro está por debajo del 9% frente al casi 13% de la media española ese es un punto de los que usted plantea el paro pero no nos puede a nosotros gratificar estar solo cuatro puntos por debajo de la media española si tenemos todavía en Castilla y León 99.000 personas según la encuesta de población activa que quieren trabajar y no pueden hacerlo por tanto este es un elemento que nos preocupa y mucho sabemos que aunque nuestra tasa de paro es mucho menor que la media española sigue siendo muy elevada y sigue habiendo en Castilla y León según la encuesta de población activa 99.000 personas en paro que quisieran trabajar y no pueden hacerlo en términos de PIB todavía no hemos alcanzado el nivel de PIB previo a la pandemia y eso yo creo que lo dice todo aunque somos de las comunidades autónomas que más ha recuperado ya hemos recuperado el 93% de todo lo que perdimos durante la pandemia y que en España este dato es el 77% pero no nos puede congratular que estemos a punto de empezar el año 23 y que no hayamos alcanzado el nivel de PIB que tuvimos en el año 19 y aunque nuestra evolución es mejor que la del contexto nacional porque ya hemos recuperado el 93% de aquella cifra no podemos ignorar que estos tres años son tres años donde no hemos alcanzado el nivel de PIB que tuvimos entonces y en exportaciones pues los datos también nos llevan a la preocupación porque lógicamente este escenario de menos actividad también está suponiendo una menor capacidad de exportación también es verdad que nuestros socios comerciales están pasando problemas pero esto no nos hace perder de vista que Castilla y León es una comunidad autónoma con un superávit comercial que exporta más de lo que importa en un país que es justo todo lo contrario que tiene un déficit comercial porque el conjunto de España exporta menos de lo que importa Castilla y León es una comunidad con un superávit comercial con un saldo de cobertura positivo de exportaciones con importaciones que es justo de lo contrario de lo que habla el contexto nacional por tanto la situación es de deterioro claro las expectativas de los próximos meses son de reducción en estas expectativas de crecimiento estamos preparados para ver datos negativos sin lugar a dudas nosotros no vamos aquí con paños calientes dulcificando la realidad sabemos que hay muchas personas que pasan problemas que pasan dificultades y que lógicamente eso puede tener un impacto como está teniendo en términos de empleo de PIB o de exportaciones pero tampoco esto nos hace olvidar que nuestra tasa de paro es cuatro veces menos cuatro puntos menos que la media española que hemos recuperado ya el 93% del PIB que perdimos durante la pandemia frente al 67% de la media española y que nosotros somos una comunidad autónoma que exporta más de lo que importa que es justo de lo contrario de lo que pasa en la media española el segundo aspecto que usted me decía es si ayudara a un sector productivo concreto y a la formación y cualificación de determinadas personas que quisieran realizar una actividad económica obtener un empleo en el futuro con 32.000 euros eso es austeridad la principal inversión que se puede hacer en esta tierra es de formación y cualificación de las personas de los profesionales lo hacemos con el sector educativo yo no considero un gasto la educación es una inversión y por tanto cuando Castilla y León es líder en la educación lo hacemos planteando un futuro para nuestros jóvenes para que tengan mejores posibilidades y mejor formación y acceso al empleo de la misma forma que para mí tampoco es un gasto estos 9,8 millones de euros que hoy destinamos al sector ganadero como los 32.000 que ayudamos al sector productivo que usted señale mire ejemplo de austeridad es que el gobierno de Castilla y León hemos decidido congelarnos las retribuciones para el año 2023 esto es austeridad y aquí reflejamos la austeridad porque nosotros hemos decidido congelarnos las retribuciones en un contexto en donde el gobierno de España ha decidido aumentarse las retribuciones y tiene 22 ministerios yo creo que eso lo ahora por sí solo y este ahorro nos permite también destinar una parte de esos recursos a sectores productivos que tienen problemas que tienen dificultades y a las cuales podemos ayudar eso es la austeridad austeridad no es ahorrar en la formación de los jóvenes austeridad no es ahorrar en las posibilidades de futuro de nuestros jóvenes ni ahorrar en cultura eso es inversión sí al respecto de estas dos cuestiones por la última porque es la consejería de cultura y no la de educación la que da este tipo de ayudas y en concreto porque los indicadores que nos dejan a Castilla y León por debajo de la media de España están castigando o por lo menos en los últimos meses cree usted que está castigando o por lo menos afectando más a Castilla y León muchas gracias pues plantea también dos cuestiones la primera porque es la consejería de cultura la que da estas ayudas y tiene competencia en materia de tauromaquia pues precisamente porque la tauromaquia para nosotros es un bien de interés cultural y es cultura y es una actividad cultural y tiene que ser la consejería de cultura la que gestione las competencias en materia de tauromaquia así ha sido esta legislatura y así fue la pasada nosotros entendemos la tauromaquia como un elemento cultural y como una actividad cultural dentro de nuestra comunidad autónoma junto con otras actividades culturales saben ustedes que Castilla y León y así lo reconoce nuestra autonomía es una comunidad histórica y cultural y quizás sea la comunidad autónoma que tiene más nivel cultural dentro del contexto nacional y esta cultura tiene muchas expresiones a través de un patrimonio histórico que seguramente sea el más rico de toda España pero también a través de un montón de manifestaciones culturales de muy diversa naturaleza que encuentra desde la lectura el libro la pintura la escultura la arquitectura o la tauromaquia elementos de expresión de ese desarrollo cultural junto con las astres escénicas como pueda ser el teatro o la danza y me plantean la otra pregunta que por qué en Castilla y León somos castigados especialmente por esta situación de crisis estamos siendo castigados porque la situación de crisis castiga a todas las comunidades autónomas no creo más que el resto más bien al contrario pero es verdad que el hecho de que nosotros tengamos menos tasa de paro que los demás que tengamos una mayor capacidad de haber recuperado lo que perdimos durante la pandemia y que tengamos un mayor nivel de exportación al respecto de importaciones no nos impide ver la realidad que es que este castigo económico se está produciendo y que los principales perdedores aquí están siendo los autónomos las pymes las empresas y también los ciudadanos las personas y las familias y por eso les queremos ayudar precisamente el proyecto de presupuesto que se debate hoy va en esa dirección ayudar a estos sectores políticas en favor de las familias crecimiento muy importante de los apoyos a las familias casi 2.500 millones de euros de apoyo a las familias el decreto ley que tenemos en marcha y en vigor que puede ser convalidado en las cortes de Castilla y León para ayudar al pago de créditos hipotecarios la puesta en marcha de la educación de 2 a 3 años o también las deducciones fiscales que ustedes saben y que no tengo que repetir aquí en este momento que incluyen ayudas muy importantes a las familias de nuestra comunidad autónoma Buenos días Hoy hemos conocido que hay tres comunidades autónomas que son Extremadura Castilla La Mancha y Aragón que estarían negociando con el gobierno una posible compensación por su aporte al mix energético una especie de cupo verde de cara en los presupuestos nosotros siempre habla de la generosidad de nuestra comunidad por el tema eólico y demás se plantean unirse a estas comunidades o intentar empezar esas negociaciones para que a nosotros también se nos compense vía presupuestos y es que lo hemos dicho siempre fíjese que en el acuerdo que se firmó en el ámbito del diálogo social en materia de extensión de incendios hay un punto final que habla de financiación que es la aportación que pondrá la Junta de Castilla y León pero citamos expresamente este hecho el compromiso que Castilla y León tiene desde el punto de vista del sumidero de CO2 que tiene que ser compensado de una u otra forma a través del sistema de financiación autonómica lo decimos ahí está firmado en el ámbito del diálogo social fíjese un elemento cierto que es que nosotros tenemos el 19% de la superficie forestal y recibimos menos del 6% de la financiación autonómica del contexto nacional esto habla por sí solo porque lógicamente al final cuando nosotros protegemos nuestro patrimonio forestal estamos protegiendo el patrimonio forestal de España de todos los españoles y por tanto que hay una financiación específica para ese objetivo lo hemos defendido siempre eso tiene mucho que ver ¿con qué? con el territorio y por tanto que la financiación autonómica tiene que vincularse más a los aspectos territoriales a la superficie a la dispersión al envejecimiento esto lo hemos dicho siempre lo reiteramos una vez más y que este coste que tiene que incurrir nuestra comunidad autónoma por su exceso territorio tenga que ser compensado en el sistema de financiación autonómica y mucho tiene que ver con aspectos medioambientales de protección a la naturaleza como usted señala y en este caso está tanto el hecho de ser sumidero de CO2 como el hecho de evitar emisiones de CO2 a través del liderazgo que tiene nuestra comunidad autónoma en materia de energías renovables y esta es la realidad y por eso es cierto que usted señala una cosa que nosotros creemos firmemente y hemos defendido siempre por otra parte habla usted de tres comunidades autónomas con las cuales recordará que tenemos firmado un acuerdo en Santiago de Compostela junto con otras comunidades autónomas hasta un total de ocho en donde algunas de estas reivindicaciones las ponemos de manifiesto esta es una cuestión que hemos planteado en común que creemos junto con ellas y más nuestra comunidad autónoma que en este doble aspecto es líder porque somos líderes en energías renovables y somos líderes en sumideros de CO2 a través de tener el mayor patrimonio forestal de toda España que son más de 5 millones de hectáreas forestales nadie tiene en España una superficie forestal tan importante como la que tenemos nosotros y por supuesto que sí creemos que tienen que ser compensados estos factores a través de la financiación autónoma o a través de instrumentos específicos que demuestran nuestro saludo y realidad con el resto de España Sí, relacionado con esto la portavoz del gobierno esta mañana ha pedido que se aborde primero el modelo fiscal de una manera un poco más homogénea entre las comunidades autónomas el propio Estado etcétera antes del modelo de financiación autonómica no sé si por los contactos que ha tenido porque llevan meses hablando de que se iba a iniciar el proceso de reforma del modelo de financiación autonómica no sé si tiene alguna novedad y qué le parece esta visión del gobierno central de negociar primero la fiscalidad y luego el modelo de financiación La obligación de abordar un nuevo sistema de financiación ya existe recordarán ustedes que el vigente data del año 2009 y que ha perdido ya su vigencia hace ocho años por tanto estamos en periodo suficiente para que esto se hubiera abordado ya todos los años oímos que se va a abordar la financiación autonómica y todos los años nos encontramos con que la financiación autonómica nos aborda no estamos hablando de un tema pequeño porque la financiación autonómica es la que financia nuestra sanidad nuestra educación nuestros servicios sociales cuando el gobierno hace recortes en estas ayudas en estos fondos y en este año saben ustedes que eliminar este fondo COVID supone para nosotros una rebaja de fondos de 633 millones de euros son recortes que se hacen no a la financiación de las comunidades autónomas son recortes que se hacen a la sanidad a la educación y a los servicios sociales y eso hace que nos dos tengamos que hacer un esfuerzo adicional es que el sistema de financiación autonómica en España es que las entregas a cuenta no llegan a cubrir el coste que la Junta de Castilla y León destina a estos servicios públicos esenciales y tenemos que hacer un esfuerzo adicional en este caso para este presupuesto año 2023 un total de 500 millones de euros adicionales que tenemos que poner por encima de lo que es la financiación autonómica por tanto es hora ya de que se negocie la financiación autonómica y no caben ni más excusas ni más retrasos a principios de este año 2022 se nos envió un documento se nos surgió con muchísima velocidad para que respondiéramos justo en el primer mes del año lo hicimos como ustedes recordarán nuestro documento es de los mejores que se han enviado al gobierno de España así nos lo ha reconocido el propio gobierno quizá la comunidad que ha hecho un informe más serio más riguroso más documentado lo hicimos en un tiempo récord porque lo hicimos en el mes de enero contestando aquella propuesta del gobierno y estamos a punto de terminar noviembre y no tenemos conocimiento de nuevos plazos lo segundo que usted me plantea la cuestión es que el gobierno cuando habla de armonización fiscal es un eufenismo para querer hablar de subida de impuestos tenemos un gobierno que habla a través de eufemismos para no reconocer la realidad que es un gobierno orientado hacia cargar con más impuestos a las personas a las pymes a los autónomos de Castilla y León y del conjunto de España en esta voracidad fiscal a las que nos tienen acostumbrados y que siempre se oponen incluso a aquellas comunidades autónomas que optamos por la vía contraria que es la de reducir impuestos armonización fiscal es una de las expresiones no es la única pero es una de ellas que el gobierno utiliza con frecuencia para querer decir que se suba impuestos nosotros estamos en contra de una armonización fiscal si esto supone bajar impuestos para todos no es lo que hemos defendido siempre ahora me da la impresión de que cuando el gobierno habla de esa armonización fiscal no está queriendo decir que se asuma una bajada de impuestos para todos los ciudadanos en los impuestos de ámbito autonómico sino me parece que está planteando todos los contrarios que se suban los impuestos de carácter autonómico ¿Cómo ve el panorama? porque me refiero que como dice el modelo de financiación está muy caduco teme que llegue un momento en el que por ejemplo cuando no haya tanta bonanza económica como ha habido en los últimos años eso se note mucho en las cuentas es decir si no hay un nuevo modelo y sigue vigente se ha experimentado que cuando hay menos ingresos para el Estado al final no terminan pagándose los ciudadanos por la vía de la financiación autonómica como dice ¿qué plantean? ¿forzar de alguna manera a que a llegar a algún tipo de acuerdo para que los partidos a nivel nacional se sienten en sí o sí no sé qué es lo que la Junta va a mover en este sentido más allá de entregar el informe como dice que ya entregaron a principio del año le seguimos insistiendo pero con poco éxito tampoco sé si cada vez que insistimos ayudamos a que esto se haga más deprisa o no es verdad que la financiación autónomica data del año 2009 por tanto fue hecha en un contexto de crisis y a medida recordarán ustedes de una comunidad autónoma se ha demostrado con el tiempo que era contrario a los intereses de Castileón Castileón está entre las comunidades autónomas que han venido perdiendo peso en la financiación autónomica desde aquel modelo de financiación autónomica y por tanto es muy perjudicial para los intereses de esta tierra se sigue aplicando 13 años después cuando tenía una vigencia para tan solo 5 años nosotros pedimos que se cambie pero no que se cambie por cambiar que se cambie primero para asegurar la financiación de esos servicios públicos esenciales para asegurar la suficiencia que lógicamente no está asegurada porque tiene un modelo de financiación que nada tiene que ver nosotros hoy tenemos más médicos más enfermeros más profesionales sanitarios que lo que teníamos el año 2009 cuando se aprobó el sistema de financiación autónomica pero también tenemos más docentes o más personales en servicios sociales por tanto nosotros hemos venido reforzando nuestros servicios públicos desde que asumimos las competencias en materia de sanidad hace ahora aproximadamente 20 años pues nuestra comunidad autónoma ha aumentado más del 40% el número de sanitarios que prestan sus servicios a la sanidad y sin embargo el sistema de financiación autónomica con el que estamos viviendo es un sistema desde el año 2009 por tanto plenamente vigente no está todo lo contrario está muy anticuado exigimos que se cambie que se aplique uno nuevo y que se aplique no solamente por adaptarlo a los tiempos sino también por ir corrigiendo algunas deficiencias que hemos visto y entre ellos que se aumente el peso de las variables vinculadas al territorio que introducen gastos muy importantes no solamente porque una parte de las competencias autonómicas están vinculadas al territorio sino que aquellas incluso que tienen que ver con prestarse las personas son competencias que son más caras en comunidades autónomas más dispersas y en comunidades autónomas con más superficie territorial no es tan difícil de justificar nosotros lo justificamos muchas veces al gobierno de España hasta aquí hemos podido llegar a veces nos critican de ser muy duros con el gobierno si hace falta ser más duro en esta materia lo seremos pero no será por veces que no hemos insistido que la financiación autónomica se tiene que corregir que la que hay es suficiente que el gobierno con esta decisión de mirar a otro lado está poniendo en riesgo la financiación de los servicios públicos esenciales y que hay unas competencias nacionales que tienen mucho que ver con este ámbito y que no se están llevando a cabo de que nos sirve que haya una vicepresidencia de reto demográfico si no se plantea un sistema de financiación autónomica vinculada al reto demográfico yo pensé que cuando se creaba esta vicepresidencia la primera prueba de toque el primer elemento fundamental era una financiación autónomica que tuviera que ver con el reto demográfico y esa vicepresidencia existe pero realmente la financiación autónomica no está avanzando en relación con el reto demográfico de que vale que el gobierno no se hable de la importancia de los servicios públicos si luego no financia a través de la financiación autónomica los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas de forma adecuada esa es una demanda que hemos hecho todas las comunidades autónomas su compañera hablaba de tres comunidades autónomas que están ya perdiendo la paciencia nosotros hemos reunido muchas veces la reunión de Santiago de Compostela fue el año pasado hay que recordarlo ya ocho comunidades autónomas que veíamos muy cerca que algo se iba a avanzar y desde entonces no hemos tenido noticias nuevas lo podemos decir más alto pero no más claro hola buenos días sí buenos días ante la cascada de revisión de sentencias por la ley del solo si es sí hay alguna comunidad autónoma que ha pedido ya al gobierno que lo revise y que modifique la normativa no sé si la junta se plantea unirse a ese grupo gracias aquí hay varias cuestiones en primer lugar hay una cosa que nos preocupa especialmente que es el ataque que el gobierno hace al poder judicial y a los jueces yo desde aquí quiero tener unas palabras de reconocimiento a un poder independiente que es el poder judicial los jueces de España están entre los mejores preparados del mundo lo queremos decir muy claro y nosotros siempre hemos respetado la tarea de los jueces y las decisiones judiciales y nos parece especialmente preocupante cuando vemos ahora estos ataques hacia los jueces y hacia la preparación de los jueces de España que yo creo que y hay que decirlo bien claro y con orgullo que está entre los mejores del mundo por tanto es un error y es un error que lo haga precisamente el gobierno que el gobierno que es el que tiene que defender a las personas en España que se tenía que ver defendidas por el gobierno encuentran como esas medidas del gobierno les perjudican y la segunda medida que usted la segunda cuestión que usted plantea es el hecho de qué hacer con este error que ha cometido el gobierno y cómo se puede corregir desgraciadamente es que yo creo que ha quedado claro que ya no tiene corrección es que ahora se nos dice habría que dar vuelta atrás es que desgraciadamente ahora una medida en el código penal ya no puede ser con carácter retroactivo si empeora las condiciones de los reos y esta idea de que después de aprobarse una norma y entrar en vigor y que afecta el código penal va a haber una reforma del código penal con efectos retroactivos perjudicando a los reos ya no puede ser ya no tiene remedio tendría remedio para los nuevos delitos que se comentan a partir de ahora por tanto si usted me pregunta animamos al gobierno para que correga el error pero somos plenamente conscientes que el error se ha cometido y que sus consecuencias ya son irreversibles y que entendemos el dolor de muchas familias y de muchos padres en estas circunstancias que estamos atravesando Sí, por mi parte una última relacionado con lo que hablaba antes de las perspectivas malas en el ámbito económico y del empleo los datos y la perspectiva de la que habló el consejero de empleo de llegar a tasas de desempleo del 3 del 5% usted como analista de la situación que tenemos actualmente lo ve factible es decir hablar en este momento de tasas del 3 del 5 le parece realista En un escenario de corto plazo la previsión es que la cifra de desempleo sea difícil de bajar a un ritmo muy por debajo de lo que hemos alcanzado en Castilla y León que es el 9% es verdad que es una cifra que es 4 puntos menos que la española que ronda el 13 pero también es verdad que sigue siendo muy alta y por tanto si somos realistas habrá que deducir que al menos en los próximos meses es difícil bajar de este nivel de desempleo que tenemos actualmente y todo lo contrario expectativas lo que nos hacen prever son incrementos en el nivel de paro y pérdidas de empleo al menos los dos próximos trimestres Es que yo no la he oído yo le puedo que yo no la he oído en concreto que lo haya dicho pero sí que le puedo decir lo que yo opino que es cuestión de pregunta Es que yo no he oído que nadie ha dicho que el paro vaya a bajar en los próximos tres meses o seis meses al 3% en Castilla y León Al hilo también del código penal me gustaría buenos días lo primero me gustaría preguntarle sobre esa posibilidad de modificación del delito de malversación Es que es difícil ya opinar tantas veces sobre lo que hace el gobierno convertiríamos la rueda de prensa en esto porque son casi continuas decisiones que son opinables hace dos semanas hablábamos aquí de los derechos humanos y ya nadie habla de Marlaska hoy hablamos de este tema de la modificación del derecho del delito de malversación la próxima semana la pasada semana lo que hablábamos era del delito de sedición es que yo creo que vimos un gobierno que trata de tapar un error con otro yo creo que ha sido un error eliminar del código penal el delito de sedición y sería un error rebajar las sentencias por malversación y sobre todo con carácter general es un error utilizar el código penal como pago de precios políticos para mantenerse en el gobierno y es un error utilizar el código penal para hacer favores a aquellos que te apoyan parlamentariamente y sobre todo es un error que haya un presidente del gobierno que anteponga su interés por seguir estando al frente de la presidencia del gobierno por encima del interés de todos los españoles utilizando para ello por ejemplo la modificación del código penal en los términos que usted ha señalado vamos a abrir como siempre en este momento un turno para los compañeros que nos siguen de forma telemática hoy empezaremos en Soria con Sergio García de Soria Noticias cuando quieras Sergio adelante hola muy buenas y muchas gracias la primera pregunta era sobre el tema de los trenes no sé si tienen calculado exactamente si lo ha dicho le pido perdón por comentar cuántas líneas hay actualmente que se vayan a beneficiar de este 25% de descuento y cuántas y cuántas serían en el total con esas que estás todavía estudiando el gobierno declarar como de servicio público y luego dos que son un poco más de temas locales usted estuvo ayer en Soria hablando con los empresarios en ese foro en ese 20 aniversario no sé si hay algo algo novedoso sobre el parque empresarial del medio ambiente algo que nos pueda adelantar estas semanas se ha celebrado el 40 aniversario Asden los ecologistas que tuvieron paralizado la ciudad del medio ambiente ahora el tema durante durante muchos años y se preguntan después de dos años de la sentencia dónde están todos esos empleos y empresas que decía la junta que estaban ahí a las puertas para instalarse y que después de tanto tiempo pues todavía no ha llegado y por último la semana pasada el presidente el alcalde de Soria Carlos Martínez pedía una reunión con Mañueco tras analizar los presupuestos de la junta para este año se quejaba de que había proyectos como la escuela de idiomas que habían desaparecido y otros a los que no había partidas presupuestarias suficientes como el palacio de la audiencia no sé si esa petición formal de reunión ha llegado y si hay respuesta oficial de la junta muchas gracias sobre las preguntas que usted señala esta medida de rebaja del 25% quizá no sea esa la expresión más correcta porque una rebaja parece que es que el que pone el precio lo rebaja no aquí Renfe pone el precio pero no lo rebaja porque lo que va es una subvención de la junta de castilla y león por el importe del 25% Renfe va a seguir cobrando lo mismo lo único que los ciudadanos de castilla y león van a pagar menos porque lo que ellos no pagan no va a pagar la junta de castilla y león pero esa medida se aplica sobre todas las líneas que son OSP que son oferta de servicio público obligación de servicio público y sobre todas las líneas que lo puedan ser en el futuro en el futuro está previsto según ha anunciado el gobierno a petición de la junta de castilla y león que se extendería a 12 nuevas líneas no tengo la relación de cuáles sean esas 12 pero las que haga el gobierno nosotros hemos pedido también ampliar a más líneas pero es verdad que inicialmente a petición de la junta de castilla y león en respuesta del gobierno ha sido anunciar esa ampliación a 12 líneas también pedimos que sea lo antes posible para que esto pueda entrar en vigor no solamente para las actuales sino para las nuevas a partir del día 1 de enero en segundo lugar cómo está el tema del parque empresarial de medio ambiente como usted sabe fijamos ya el precio a través de ese plan Soria saludable y sostenible es un precio muy razonable muy económico muy competitivo están en obras ya las cúpulas del duero de la energía como usted también conoce como se anunció por parte del presidente y como se está cumpliendo este precio y estas circunstancias está suponiendo una importante demanda e interés por parte de muchas empresas aproximadamente ya la mitad de ese parque empresarial de medio ambiente pues ya tenemos casi formalizados contratos comprometidos por parte de empresas que quieren instalarse allí y que han anunciado su deseo de ubicarse en esa situación y que estamos ya en el trámite para la venta de estas parcelas aproximadamente por la mitad de ese terreno disponible y por la otra mitad hay empresas que han manifestado su interés pero no han comprometido su deseo de llevarlo a cabo y estamos a la espera de que lo puedan hacer yo soy optimista respecto de que se puedan estar allí y soy optimista también respecto del futuro de Soria este parque empresarial que hace la Junta de Castellón es una buena oportunidad es una oferta de un suelo de mucha calidad a un precio muy razonable muy competitivo y Soria también reúne muy buenas condiciones desde el punto de vista de la atracción de las empresas y si todos sabemos acertar yo creo que Soria tiene futuro en ese sentido ayer asistíamos también como usted dice al 20 aniversario de Soria Futuro ahí la Junta de Castellón tiene una participación muy importante el 34,7% es Junta de Castilla y León ha hecho una aportación muy relevante en los últimos años y es compatible con lo que están haciendo otras entidades y hay que recordar que solo en el ámbito de lo que es la plataforma financiera de la Junta de Castellón en los últimos años pues han desarrollado en el caso del proyecto de Soria ayudas para 507 proyectos de inversión para un importe de 83 millones de euros que sin lugar a dudas se van a venir reforzados con las actividades que tenemos por delante respecto al análisis de los presupuestos estamos dispuestos a dialogar con quien quiera sobre los presupuestos de Soria y además hacerlo con orgullo usted sabe que los presupuestos en el caso concreto de Soria han crecido los de la Junta de Castellón se han reducido los del Estado y si hay alguien que quiere que le reciba el presidente del gobierno de España o que le reciba yo estamos encantados de poder hacerlo y ojalá consigamos que el gobierno de España cambie la opinión y los presupuestos para Soria no bajen como está previsto que bajen estos presupuestos como está previsto también que bajen los de todo Castilla y León y nosotros garantizamos para Soria que los presupuestos de la Junta de Castilla y León van a subir como suben en Soria y como suben en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma esto también hay que ponerlo en manifiesto porque mientras las inversiones públicas de la Junta de Castilla y León en el presupuesto para el próximo año crecen un 51% las del gobierno de España en Castilla y León bajan el 4,2% y esto ocurre también en Soria mientras en Soria las inversiones de la Junta crecen las del Estado bajan y esa es una cosa que ha quedado claramente de manifiesto lo cual no quiere decir que lógicamente pues podamos cubrir todas las aspiraciones en un solo año que podrían tener los sorianos Es el turno ya de Carlos Gil de la opinión de Zamora Carlos, buenos días Hola, buenos días señor Carriero una precisión se supone que este 25% de descuento sería compatible con el 50% que está haciendo ya el gobierno y le repaso las 12 líneas a ver si son estas Madrid-Palencia Madrid-Zamora León-Valladolí Burgos-Madrid León-Palencia Burgos-Valladolí Orense-Zamora Valencia-Valladolí León-Segovia Segovia-Zamora Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora creo que serían las nuevas las preguntas esta es una propuesta muy generosa por su parte pero la competencia suya que es el plan de transporte terrestre los autobuses ¿cómo está ese tema? porque parece que tendría que estar ya más o menos hecho para final de este año y le pregunto por el clásico de la financiación diferenciada es que va a haber mañana una manifestación en Zamora quejándose un poco de la discriminación del gobierno y pidiendo la fiscalía diferenciada no sé si desde ese punto de vista esto puede servir para conseguirla o sería más lo que hay que hacer trabajo de despacho como decía el otro día ante la Unión Europea y demás muchas gracias pues me hace tres preguntas la primera es si este 25% es compatible con cualquier otra línea que quiera poner de descuento el gobierno de España si lo es si el gobierno decide poner cualquier línea de descuento adicional pues es compatible con la que tiene en marcha la Junta de Castilla y León y se uniría la principal diferencia entre lo que está haciendo la Junta de Castilla y León y el gobierno más allá de que lógicamente el transporte ferroviario es competencia del gobierno y no de la Junta y la Junta hacemos un esfuerzo una cuestión que no es nuestra es el hecho que nosotros lo hacemos con carácter de permanencia en el tiempo lo estamos haciendo por cuatro años que podrían ser prorrogables en el futuro cuando pasen estos cuatro años y que el gobierno está tomando decisiones vinculadas como ustedes saben en este contexto temporal a un periodo electoral lo nuestro no tiene que ver con que haya elecciones o deje de haberlas nosotros tiene que ver con una convicción que tenemos de ayudar a la gente que necesita este servicio por tanto no verán en nosotros que sea para tres meses que se puedan dentro de tres meses prorrogar por otros tres nosotros ya decimos cuatro años con la vocación también de darle continuidad en el futuro lógicamente se fijan cuatro años en la idea de que cuatro años después pues te permite hacer un balance te permite ver qué cosas podemos mejorar qué cosas podemos adaptar y por tanto mejorar el convenio que hicimos con REFE en este contexto las doce líneas que usted ha señalado creo que son esas las que ha anunciado el gobierno y por tanto las tiene usted bien apuntadas lo segundo el mapa del transporte saben ustedes porque estuvo aquí en este tema mesa la consejera de movilidad cuando sacamos ya el decreto del inicio de los trámites para las nuevas concesiones en el transporte terrestre de viajeros en este caso a través del servicio interurbano de autobuses decidimos iniciar un procedimiento de información pública dar participación al conjunto de la sociedad en ese procedimiento estamos y se explica una serie de fases lógicamente esas fases las vamos a ir cubriendo pero lo que es importante es que mientras se desarrolla todo ese nuevo mapa Castellón está garantizando los servicios que damos a los ciudadanos han visto ustedes por parte del gobierno el anuncio de ir cerrando algunas líneas de transporte público de viajeros de competencia nacional nosotros mientras se está negociando el nuevo mapa estamos manteniendo todos los servicios disponibles y además estamos financiando un incremento del coste en el déficit porque esto está costando bastante más está costando en concreto cuatro veces más que antes de la pandemia fundamentalmente por dos motivos porque los ingresos han bajado de una forma muy importante la gente viaja menos en el transporte interurbano y viaja menos también como consecuencia de la pandemia y por otro lado ha aumentado el coste los gastos los costes del transporte por kilómetro han crecido como consecuencia del incremento tan importante que algunos de los factores fundamentalmente los combustibles tienen sobre el coste del transporte la última cuestión el aspecto vinculado a esas ayudas al funcionamiento ya usted preguntó el otro día y le dejé claro nuestro compromiso de explorar todas las posibilidades que tuviéramos a nuestro alcance para conseguir la extensión de estas ayudas al funcionamiento para otras zonas no predeterminadas saben ustedes que dentro de ese artículo 166 del mapa de ayudas de la Unión Europea hay una primera categoría para zonas predeterminadas entendiendo como tales aquellas zonas a nivel nutres que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado pero tenemos otras áreas que no entrarían por la vía de la baja densidad de población sino por los problemas demográficos que no cumpliendo las anteriores condiciones tengan unas circunstancias que merezcan de ese apoyo nosotros estamos en la idea de que se exploren estas vías y también le pedimos al gobierno extender estas ayudas al funcionamiento es lo que usted planteaba si sirven las manifestaciones o no nosotros las respetamos pero nosotros vamos a trabajar en el ámbito de lo que nos corresponde una novedad si usted quiere para este momento vamos a encargar un estudio que en el ámbito de la normativa existente nos permita conocer como hicimos cuando conseguimos todo el procedimiento adicional para las zonas predeterminadas en qué condiciones las zonas no predeterminadas pueden ser beneficiarias de estas ayudas al funcionamiento y cuál sería el procedimiento parece ser que hay una ventana dentro de algunos años de la posibilidad de modificación de ese mapa y que dentro de esa ventana la podríamos explorar y Castilla y León va a utilizar todos los mecanismos para poder ampliar zonas dentro de ese mecanismo en esto estamos trabajando lo de Soria pareció difícil en su momento pero se consiguió las batallas que no se dan son las únicas que se pierden nosotros estamos a dar esta batalla a trabajar interesamente y a contratar este estudio que en el ámbito de la normativa europea nos estudie muy bien cuáles son todas las posibilidades cuál es el momento en que se puso esta ventana cuáles son las alegaciones que tendríamos que presentar y cuáles son las condiciones para estas zonas no predeterminadas que tienen problemas demográficos aunque no cumplan a nivel LUT3 la existencia de menos de 12,5 habitantes kilómetros cuadrados y cerramos hoy en León con Elizabeth Alba de ILEON cuando quieras hola buenos días a todos yo tengo una cuestión recientemente se ha reconocido la montaña de León como patrimonio de la humanidad no sé si a raíz de esto la Junta de Castilla y León se ha planteado modificar el mapa que habían elaborado para vetar según qué zonas de la provincia y de la comunidad para instalar proyectos de energía renovables y teniendo en cuenta que la semana pasada creo que fue el propio portavoz pedía al gobierno que ampliase el plazo de resolución de los proyectos preguntar también cómo va la tramitación de esos proyectos y cuándo se van a empezar a ver declaraciones medioambientales favorables o negativas nada más gracias bueno usted sabe por una normativa porque alguna vez lo hemos comentado que aquellos proyectos de más impacto los de más tamaño lo que algunos comúnmente han llamado macroproyectos su tramitación corresponde al gobierno aquello que tiene más de 50 megavatios a la junta de Castilla y León corresponden los de más pequeña dimensión los de menos impacto los de menos de 50 megavatios naturalmente cualquier nuevo evento de protección influye en la declaración que se formule al respecto creo que fue un compañero suyo que la semana pasada me preguntaba sobre determinados proyectos en el norte de nuestra comunidad autónoma que habían tenido una declaración negativa y como tal no se iban a poder hacer efectivamente desde el punto de vista del trabajo estas son cuestiones que tienen en cuenta y por tanto cuando la afección existente sea incompatible con la finalidad del proyecto pues al final se trata de proteger los valores de los que dispone nuestra comunidad autónoma y el resultado de esta declaración sería negativa como ha ocurrido en otras ocasiones y hay que analizar cada uno de los casos la segunda cuestión en relación con esta cuestión que planteaba es el hecho cierto de que vivimos un momento de una gran demanda de una gran presentación de proyectos muy por encima seguramente de lo que se es capaz de tramitar con los instrumentos habituales y nosotros por eso pedíamos una ampliación de estos plazos porque el gobierno ha decidido limitar también los plazos y para algunos de los proyectos es preciso estudiar con más detalle y conocer mejor las condiciones antes de tomar una decisión por parte de los técnicos en la materia y por tanto yo creo que en estos aspectos tampoco nos podemos dejar llevar por la improvisación y hay que hacer las cosas con todo el rigor necesario y aunque tengamos en este momento la oportunidad que hemos hecho de reforzar los servicios somos conscientes de que son tales las solicitudes de que requeriríamos un poco más de espacio temporal para que los técnicos dispusieran del tiempo suficiente para analizarlas con el detalle que merece el proyecto ¿Alguna pregunta más? Pues hemos concluido gracias 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 Gracias